En un sector de Amagá están preocupados con las crecientes de una quebrada que amenaza los cimientos de una placa polideportiva y otras estructuras. Debido a las lluvias en este municipio se decretó la urgencia manifiesta. Cada vez que en Amagá cae un fuerte aguacero, el caudal de la quebrada La Ceibalá se torna incontrolable. Los habitantes del barrio El Refresco, por donde cruza el afluente, viven atemorizados. El temor que tenemos es que por las altas lluvias que están cayendo, los terrenos están cediendo demasiado y está socavando al lado de las casas. Las constantes crecientes están socavando las bases de la placa polideportiva de la zona. Además de actividades físicas, este espacio es punto de encuentro para eventos culturales y comunitarios. Durante el primer aguacero se pudo ver como la quebrada que pasa junto a la cancha polideportiva del sector se vio fuertemente afectada. Ya hoy vemos que está empezando a socavar por debajo de la placa, lo cual es una preocupación latente. Desde hace varios meses el municipio de Amagá está en emergencia por cuenta de las lluvias. Debido a los temporales, cientos de familias han resultado afectadas. Tenemos cinco heredas incomunicadas con el aguacero del día de ayer, que junto a Rencial tenemos la hereda de Pueblito de San José, Pueblito de Los Sánchez. Se nos fueron las bancas otra vez, ya la hemos recuperado varias veces. De acuerdo con el mandatario, los recursos resultan insuficientes para atender todas las emergencias generadas por las lluvias, por lo que Amagá espera más ayudas por parte de los gobiernos departamental y nacional. Desde el municipio de Amagá informó Carlos Julio Romero, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.